El lunes, estamos con Paz y Armonía en el show, Jonathan Paz, y hasta ahora tenemos una llamada. Jonathan, ¿estás listo para la primera llamada del día? Dime, dime, dime. Ok, vamos con la primera llamada del día, vamos a ver con quién tenemos en la línea ahí. 7.25 de la mañana, creo que tenemos a Marcela. ¿Tenemos una Marcelita? Yo creo. Marcelita, como seguramente le dicen. ¡Hola, Marcela! Buenos días, ¿cómo están? ¡Hola, Marcela! 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 Él se está postulando para alcalde de Waltham. Estuvimos hablando del presidente electo del Ecuador, que tiene 33 años. Y Marcela, él es la presidenta. ¿Quieres que lo ponga? Ponlo, ponlo. Tiene una foto de él. Ave María. El muchacho. Tiene 33 años. Y Marcela, que tiene 21, es la presidenta de Neacol. Ah, bueno, es el presidente del Ecuador. El presidente más joven que ha tenido el Ecuador, 33 años. Pero, Marcela, vítete, te tiré flores hoy. 21 años. Muchas gracias. Cuéntame de este gran evento que ya el mundo Boston se siente parte, una tradición todos los años. Cuéntame. Ay, muchas gracias. Sí, Neacol este año está celebrando los 10 años. Entonces, vamos a tener una gala en el Mario de Burlington, el 11 de noviembre, a las 7 y media de la noche. Ok. So, ese es el 11-11, o sea, noviembre 11. Y para los que no saben, ¿qué es Neacol? Neacol, ¿cómo tú describes el trabajo que se comenzó hace 10 años? Por ejemplo, para Jonathan, que quizás quiera ir o está aprendiendo, ¿qué es Neacol? Neacol es una organización que creamos para ayudar a los niños de Colombia. Apoyamos proyectos de educación, salud y nutrición en Colombia. Entonces, todos los años abrimos una convocatoria donde organizaciones sin ánimo de lucro de Colombia aplican a nuestros grants que recogemos por medio de la gala y de otros eventos que hacemos. Oye, pero esa mesa parece una de esas en el tiempo romano, ¿te acuerdas? ¿Cuánto? Me encanta, me encanta. ¿Ese fue de cuándo? ¿Del año pasado, antepasado o cómo? 2019, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, excelente. So, 10 años sirviendo a la comunidad. ¿Y a quién quieres invitar? ¿Quiénes son personas que usted cree le va a encantar esta cena? A todos los colombianos y los no colombianos, porque igual la música va a estar espectacular con Son de mi Tierra, vamos a tener la hora del coctel, va a estar muy divertido. O sea, todas las personas que nos quieran apoyar a los niños colombianos están invitados a venir a esta gala. Excelente. So, de nuevo, es el 11-11, o sea, el mes 11, el día 11 que cae sábado. Y cuéntame de, bueno, ¿y qué va a ocurrir esa noche? Porque las personas dicen, bueno, es una cena, pero va a haber música, va a haber baile. Cuéntame. Claro que sí. Vamos a tener la hora del coctel, vamos a tener un trío de jazz. Siguientemente, luego vamos a tener una cena, donde se va a dar el programa, vamos a tener tres invitados de honor de parte de las organizaciones que ayudamos para que vengan a dar sus testimonios. Y después de eso, vamos a tener música en vivo y vamos a tener también una sorpresa en el medio de la noche. Excelente. Marcela, habló de jazz, pero va a tocar una salsa ahí. Vamos a tener, son de mi tierra, ellos son un grupo colombiano, entonces va a haber salsa, va a haber, va a haber todo tipo de música, porque también vamos a tener DJ que va a tocar diferentes tipos de música. Ah, bueno, entonces si hay salsa, Jonathan va, ¿cierto? Cuenta conmigo, yo llego. Ahora, Jonathan, vamos a ver si usted está prestando atención. Este es un examen para Marcela. Marcela, esto no es nada, un examen, un quiz, a ver si está prestando. ¿De dónde son los padres de Jonathan? Los de pronto son de Colombia. No, eh, no. Bolivia, Bolivia. Bolivia. Ok. ¿Ela, qué posición se está postulando? Alcalde de la ciudad de Washington. ¡Eh! I think that's even more important to remember, ¿verdad? Y para los que nos están viendo, ¿cuándo serán las elecciones? ¿Qué día? A ver, Ali. ¡Ah, ah! Para los que nos están viendo. ¡Ali! Yo le tendría de nuevo a la audiencia. El 7 de noviembre es un martes. ¿Qué es un martes? ¡No te cases! ¡Ni te embarques! ¡Ni de Jonathan Paz te apartes! El 11 de... El 7. 7 de noviembre. 7, porque esa es la semana de la fiesta de Neacol. Imagínate, entonces, el martes votan por Jonathan y el 11 lo celebran con Neacol. ¿Qué más plan que ese? Toda esa misma semana. Ahora, yo le voy a decir... No te preocupes, Marcela, que Jonathan no se va a escapar. A ver, Jonathan, ¿a qué se dedica la organización Neacol? A los jóvenes colombianos. ¡Ey! ¡Eso! A ver, ¿y cuántos años ya llevan? ¿Es el aniversario cuál? 8, 9, 10. ¡Ey! ¿Tú ves, Marcela? Se está prendiendo aquí en la hora del café. Acá saludamos a Gloria Rivera. Buenos días desde Alston, Brighton. Buenos días, Gloria. Buenos días, Xiomara Ramírez, Javier Borrero. Estamos haciendo barra por Marcela. Muy bien, Javier Borrero. Nati ya puso el link para Frozen. Los que quieran inscribirse, Natalia ya puso el link. Ah, para ganar tickets gratis para Frozen. En estos días, aquí mismo la hora que vamos a poner un videíto del espectáculo y todo. Porque es un show increíble aquí, que comienza ya esta semana. Sí. Albertico, entonces, el fin de semana también estuvimos el viernes en Vitragel. En Vitragel y te mandaron unos saluditos. Ok. Marcela, espérate que vamos a ver los saludos. Vamos a ver los saludos y continuamos. A ver, a ver. Saludos desde el viernes. El viernes. Vamos a ver. Hola, yo me llamo María Arias. Quiero mandarle un saludito a Alejandra hoy en la hora del café. ¡Ah! Me llamo Stephanie. Un saludo para el Mundo Boston. ¡Ah! ¡Eso! Ok, y te mandaron un saludo a ti. A mí, a mí, sí. A ti. Es que quería hacer eso porque me lo mandaron a mí. Exactamente. So, mira, lo que nos están viendo son las 7.30 de la mañana. En el estudio tenemos paz y armonía. Pero Jonathan Paz, ah, eso es lo que te iba a decir, el apellido de Marcela. Jonathan Paz. Paz, 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 paz. O en inglés, Johnny Peace o Brother Peace. Brother Peace. Brother Peace. Brother Peace le dicen que se está postulando aquí. A ver, ¿tiene usted una pregunta para Marcela? Sí, Marcela. Usted habla de programas de después de escuela y cómo les participan a los jóvenes para que se queden en la escuela o tengan un desarrollo social. Sería interesante escuchar de eso. Bueno, Neacol apoya programas de educación, salud y nutrición. Nosotros lo que hacemos es otorgar el dinero a organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia que aplican a una convocatoria que nosotros hacemos todos los años. Entonces, por ejemplo, este año apoyamos proyectos de educación especial. Te doy ejemplo de un proyecto que estamos apoyando que se llama Fundación Origen. Lo que ellos tienen son unas tabletas donde enseñan a los niños la parte de tecnología, la parte del lenguaje por medio de signos, porque es para niños que son sordomudos y el lenguaje indígena en la guajera. Interesante. Y eso es todo en Colombia. Eso es muy interesante. Eso es Neacol, New England Association for Colombian Children, y ellos estarán celebrando su décimo aniversario. Ok, una pregunta para ustedes y para la audiencia también. Bien, ok. No puede decir su país. Por ejemplo, Marcela, no puede decir Colombia. Usted no puede decir Bolivia. Yo no puedo decir ni Cuba ni Ecuador y tú no puedes decir Colombia. El país latinoamericano que más le interesaría visitar que todavía no ha ido. A ver, Marcela, si yo te doy pasaje gratis a ir a cualquier país latinoamericano, que no sea Colombia porque tú eres Colombia, ¿a qué país se escogería y por qué? Bueno, me gustaría ir a Bolivia ya que Jonathan está aquí. ¡Ah! ¡Good answer! ¡Good answer! A ver de dónde viene Jonathan, los padres de él y todo, ¿verdad? Claro que sí. Pero en Bolivia, ahí estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Le dedicamos el show a Bolivia. El show completo, sí. Completo. Está ese, el lugar donde está la sal, la sal. El Ardoyume. Ajá, todo es la altura de La Paz, que es súper alto. O sea, Bolivia tiene tantas atracciones naturales y también obviamente turísticas. Oiga, y la música también. La música. ¿Tú has ido a Bolivia? Sí, sí. Tenemos música indígena, tenemos toda una cultura, tenemos la población más indígena de toda Latinoamérica. Oh, sí. De porcentaje. Entonces, es bello ver esa mixtura de culturas. Ahora hay música indígena como moderna, de tecno. ¿Tecno? ¡Oh! ¿Se modernizaron? ¿En serio? En serio. Yo me encanta. Eso es lo que me gusta escuchar, entonces. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Good answer, Marcela! Ok, Jonathan, no puedes ir a Bolivia porque ya has ido. ¿Qué país latinoamericano te gustaría decir? Jeff Blue ahora te da tickets. Ah, la verdad estoy con una curiosidad de Chile. ¡Chile! 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 ¿Qué es lo que te llama la atención de Chile? No solamente las playas, pero creo que ha cambiado bastante. Tuvo bastante desarrollo económico. Entonces, me gustaría ver el Chile del pasado y el Chile de ahora. Hay bastantes cosas que están haciendo también, promoviendo cultura indígena. Están haciendo todo. Unos cambios increíbles. Mi padre también, él maneja camioneta de Bolivia a Chile y cada otra semana me manda fotos. ¡Oh! Entonces, ya tiene el interés. Sí, ya. Yo le llamo chileno porque él ya casi creo que está más ahí. ¡Claro! ¡Pero qué bien! A ver, Ali. ¡Claro que sí! Yo también me voy más como por esa cultura de los indígenas, de los incas, ¿cierto? De nuestros ancestros. Me gustaría conocer a Perú. ¡Ah! Perú, Machu Picchu. ¡Claro! Machu Picchu. Y todos esos lugares tan tan bonitos. Sí, sí. Tan enriquecedores culturalmente. ¡Qué bonito! Ya, ya. Yo pasé un año nuevo en Lima. Ah, Lima. Y era la fiesta más armada en la playa. ¿O un 31 de diciembre? Sí. Era lo máximo. ¡Wow! Y nos sacaron, en la televisión sacaron, miren cómo los jóvenes dejaron toda esta basura después de esa fiesta. Y justamente era yo con mis amigos caminando. ¡Ah! Saliste. ¡Mírate, joven! ¡Mira a estos jóvenes! ¡Ay, qué reportaje! A mí me gustaría, porque tengo ahora tantos amigos salvadoreños, me encantaría visitar por una semana El Salvador, ya que estamos, tantos reportamos acá, de El Salvador, como de la salvadoreña, porque ya yo he conocido Colombia, Bolivia también me gustaría conocer. Tengo amigos bolivianos, como Juan Carlos, Mauricio Roche, etcétera, que siempre me han hablado de lo bonito que es Bolivia. Pero, por la cantidad de... Mira, mira, Juan Carlos Ferrofino te dice, voy a Bolivia la próxima semana, están todos invitados. ¿Qué tal la hora del café desde la ciudad más alta del mundo? Guau, mire, nos va a pagar los pasajes, porque dice que está ahí entrando. Tiene que hacernos reportaje de allá. Sí. En eso lo vamos a enganchar a Juan Carlos, que nos haga reportaje desde Bolivia. Desde La Paz. Desde La Paz. Perfecto. Sí, Machu Picchu, dice Bernarda López. Javier Borreros, apoyemos a Neacol. Perú, Perú, dice otra persona. Guau. Mili Ramos, buenos días, Corillo. Feliz semana. Hi, Mili. ¿Cómo estás, Mili? Xiomara Ramírez. Son las 7 y 38 de la mañana. Hoy estamos hablando un poquito sobre Neacol, que tiene su fiesta allá. Vamos a recordarle de nuevo, Marcela. Vamos a poner el volante para los que nos están viendo ahora. ¿Qué es lo que va a pasar el 11 de noviembre? El 11 de noviembre vamos a tener la gala de Neacol. Vamos a tener una fiesta para celebrar, apoyar los 10 años de la organización a los niños colombianos. Vamos a tener música, cena, DJ, muchas sorpresas. Excelente. Entonces, para las personas que quieren ir, todavía hay tiempo, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno puede registrarse o comprar sus tickets? Pueden ir a nuestra página de internet www.neacol.org y allí pueden obtener sus tickets. Ok, vamos a ponerse, ahí lo vemos ya en pantalla, neacol.org, no com, o-r-g, neacol.org. Vayan ahí, ahí me imagino que habrán fotos de años previos, información y la mejor forma de conseguir tickets, ¿verdad? Sí, es correcto. All right, Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde nos llamas esta mañana? En este momento me encuentro en Falmouth. Oh, Falmouth, para el sur. Qué bien, qué bien. Bueno, saludo a toda la gente de Falmouth por allá, por el Cape Cod. Eso es el Cape Cod. Qué bien. Está un poquito lejos de nosotros, pero está bien, está bien. Allá en la huelga. Está en Massachusetts, está en Massachusetts. All right, Marcela, muchas gracias y nos vemos el día 11 allá. Celebrando con Neacol. Muchísimas gracias. Salúdame a todos, la junta. Claro que sí, muchas gracias. Excelente. Seguimos con La Paz aquí en la hora del café. That was my second favorite place in the world, Museum of Science, después de Fenway Park. Qué bueno, excelente trabajo, chicos. Jonathan, gracias por estar acá con nosotros. Creo que llegaste en récord tiempo, 25 minutos, 20, 25. Sí, sí, llegué ahora finalmente. Qué bien, qué bien. No, pero tú estabas aquí antes. Sí, sí. Cuando el estudio estaba así, ¿te acuerdas? Aquí, él estuvo acá. ¿No te acuerdas? Sí, sí. Cuando él vino. Marcela todavía se encuentra con nosotros. Marcela, ¿todavía? Sí. Marcela, ¿todavía estás conectada? Sí, todavía ando por aquí. Ah, qué bueno. Yo creí que ya se había marchado, pero qué bueno. A ver, el último. ¿No hay un chistecito colombiano por ahí? Mira, yo tengo uno que es caribeño, pero lo voy a cambiar para Centro y Sur. Hay dos viejitos que le encantan el deporte, le encantan el fútbol. Y uno le dice al otro, oye, ¿jugarán el fútbol en el cielo? Y luego te dice, yo no sé, pero vamos a hacer un pacto. El primero que se muere, averigua y después, no importa, no me da miedo. A mí no me da miedo, tú me dejas saber. O yo te dejo saber si me muero yo primero. Ok, como a mí se muere primero. El día siguiente, la noche, el vivo, escuche que él dice, y se le aparece el amigo. Dice, amigo, amigo. Dice, sí, averiguaste si juega un fútbol en el cielo. Dice, sí, tengo buenas noticias y malas noticias. A ver, ¿cuál es la buena? Que se juega fútbol en el cielo. Y cuál es la mala? Mañana tú eres el arquero. Oiga, ¿qué le dice una taza a la otra? Una taza a la otra. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Tú ves aquí, Marcela, aquí se divierte de una forma u otra, se informa. Pero más que nada, despertamos nuestra comunidad. Y gracias por hacer parte de ese proceso. Marcela. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a Neacol, que estaremos con ellos el 11 de noviembre. Jonathan, de nuevo, te deseamos toda la suerte, recordando a las personas, pueden ir a votar temprano en el City Hall. Sí, en la Bright School, en la Grove Street, este sábado, este domingo y el lunes. ¿Por qué esperar cuando ya podemos votar ya? Y si todavía no te registraste, el último día de registración es el sábado. Entonces, si lo hacemos lo más pronto posible, tenemos que votar mi pueblo. Ok, eso es una noticia importante. Si usted está viendo esto y dice, ah, yo no me he inscrito o no me he registrado, lo puedes hacer, tienes hasta el sábado. Tiene que ser, obviamente, residente ciudadano, pero hay muchos latinos que son ciudadanos y no se inscriben a votar. Tenemos que cambiar esa mala maña que tiene nuestra comunidad. All right, el 7 de noviembre es la elección, pero tienen que registrarse este sábado. Y si quieren, se puede uno registrar e ir a votar ese mismo sábado, ¿verdad? Sí se puede. Wow. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Gracias, Marcela. Gracias, Jonathan. Gracias a todos los que nos vieron esta mañana en esta hora. Mañana regresamos. Y Marcela y Jonathan, recuerden que mañana es martes. No te casen ni te embarques ni de la hora del café te apartes. No te casen ni de la hora del café te apartes. No te casen ni de la hora del café te apartes.